Gracias a las personas que se están conectando Marcel Herrera nos está en este momento contando su experiencia en Bali donde fue a cumplir sus sueños y de ahí ha traído un montón de conocimientos que va a compartir con nosotros Marcela, bienvenida Gracias Guillermo Primero quiero agradecerte por esta invitación para permitirme contar mi experiencia mis aprendizajes Gracias a todos por estar presentes Bueno, yo soy comunicadora social del Externado He trabajado por 25 años en publicidad en diferentes agencias de publicidad en Colombia y en Estados Unidos vivo en Estados Unidos, en Texas desde hace 19 años y básicamente dediqué mi vida a mis hijos a mi familia, a mi esposo a trabajar muchísimo a ir en el corre-corre de la publicidad que nunca hay tiempo para nada y se maneja honesto muy alto hasta que, no sé yo creo que la vida lo va poniendo a uno lo va encasillando a buscar más cosas y desde hace 3 años aproximadamente empiezan a pasar situaciones como la muerte de mi mamá soy hija única mi mamá en Colombia y yo acá después mis hijos van creciendo y ya ellos hacen su vida independiente y uno ya no siente que sea necesaria para la vida de ellos ya tienen lo que tenían que tener su formación y en medio de todo eso te das cuenta que o sea, toda la vida en pareja estuvo rodeada de profesión compromisos hijos, familia y cuando me di cuenta dije, wow estoy como desubicada no encuentro algo que me dé paz me dé tranquilidad o me enfoque a qué quiero hacer porque tampoco la publicidad ya me está dando lo que yo necesito no solamente no me refiero a económicamente sino como a la vida al equilibrio emocional, mental y físico y todo lo que yo quería entonces decidí decirle a mi esposo al final no, antes de eso yo empecé como en el 2017 a investigar por mi cuenta a hacer muchos cursos de mindfulness de empecé a averiguar cosas me entré a un curso a un curso de coaching con el ICG muy interesante que se llama que me estoy certificando de hecho no lo he terminado es bastante largo pero muy interesante sobre transformación y es donde simplemente busqué unos recursos naturales para poder transformar el tipo de vida que lleva poder cambiar los pensamientos reiterativos de toda la vida los prejuicios y buscar los recursos que están dentro de uno para poder llegar a digamos que a a encontrarse a sí mismo y dentro de todo ese proceso que es muchísima información y donde yo empecé a sentir como mucha teoría y sí es muy interesante pero si será que uno logra todo eso si será que uno logra encontrarse en un estado de paz yo ni siquiera hablo de felicidad porque la felicidad va y viene pero como de paz de tranquilidad de sentirme bien conmigo misma de haber cumplido lo que yo quería en mi vida y que y salirme un poquito de la vida de carrera que llevaba por 20 años o 25 o toda mi vida entonces sí me entregó muchísimo el curso de hecho sigo en ese proceso pero entonces llegó un momento en que dije necesito pasar de la teoría a la práctica ¿cómo paso de la teoría a la práctica? ¿qué hago? entonces salió la oportunidad de investigar y averiguar hacia dónde hacia la India hacia el Tíbet y empecé a hablar y investigar sobre sobre Bali y decidí involucrarme irme vender todo decirle a mi esposo que no seguía con él e irme y me fui todo el año pasado estuve en Bali parte del año pues estuve en Bali y fue un aprendizaje increíble donde me confirmó muchísimas cosas que yo ya había aprendido en ese proceso pero que no sabía cómo aplicarlos a la vida diaria y hasta ahí digamos que llega ese proceso porque realmente sí aprendí a aplicar muchas cosas a la vida diaria muchas herramientas que me llevaban a a calmarme a tranquilizarme y esa herramienta una de esas herramientas es la que quiero compartir hoy que son los mantras básicamente de las cosas que más aprendí en Bali de la gente del día a día es que hay que buscar el equilibrio el equilibrio en la vida de uno porque si el equilibrio existe si Dios y el universo está en equilibrio si existe el sol y la luna si existe el cielo y la tierra si existe el blanco el negro el jean porque nosotros dentro de nosotros no tenemos ese equilibrio hay que buscarlo porque el equilibrio existe y el equilibrio existe trabajando toda la parte que nosotros nos enseñaron en el occidente que es la parte mental intelectual que la hemos trabajado toda la vida pero también hay que trabajar el alma porque esa es la parte luminosa también tenemos una parte oscura que está un poquito conectada con la mente que no está mal pero tenemos una parte luminosa que tenemos que equilibrarla con la mente y ese es el trabajo que ayuda a hacer los mantras con muchísimos más tenemos los mantras tenemos los mudras la meditación obviamente que es la base de todo esto tenemos pranayamas que son respiraciones yoga hay muchas maneras y muchísimas más de encontrar el equilibrio pero hoy vamos a hablar de mantras y pues bueno básicamente los mantras me ayudaron y me siguen ayudando todo el día porque encontré los mantras como una herramienta fácil de aplicar sin tanto complique y sin tanto estudio y hay muchísimas maneras de mantras y muchos mantras hay 70 mil mantras solamente en sancrito más todos los mantras que nosotros podemos crear y los mantras sagrados de nuestras religiones entonces hay muchísimos mantras de básicamente mantras que significa en sancrito primero el sancrito de la India porque viene de allá el nombre mantra y son palabras o frases en sancrito que tienen una connotación positiva y sobre todo un como una vibración especial que se conecta con nosotros directamente y esa vibración especial permite que que se facilite la comunicación con nosotros con uno mismo básicamente eso es el mantra no es magia o sea el mantra no te va a llevar a meditar y ya te iluminaste porque la iluminación así no existe la iluminación está dentro de todos nosotros el mantra lo que hace es conectarte contigo y ayudarte a vivir en la vida diaria de una forma conectada contigo y si tú estás conectada contigo estás conectada con Dios porque por lo menos nosotros los católicos sabemos que dentro de nosotros está Dios Dios nos creó estamos estamos tenemos a Dios y no solamente los católicos si hablamos en general o sea tenemos el amor dentro de nosotros dentro del alma y del espíritu que es lo que que está dentro del cuerpo junto con la mente no solamente somos mente y cuerpo tenemos un alma y eso es lo que hace el mantra conectarnos con esa parte de nosotros entonces otra función otra otro significado súper importante de los mantras es que los mantras tienen una vibración al mismo nivel de las vibraciones de las células del cuerpo y de las vibraciones de la energía vital del cuerpo entonces como están en la misma vibración cuando tú logras conectar ese mantra y superar la mente y llegar al subconsciente esos mantras vibran en tu cuerpo y te permiten sanar células las que están decayendo las liberas pues te permiten equilibrar purificar tu energía entonces es muy interesante todo el proceso que significa un mantra los mantras sánscritos los que provienen de la India de de ellos son mantras bastante difíciles de entender no de entender de pronunciar pero una vez uno entiende qué significan tú puedes buscar mantras para todos hay algo que siempre me llamo a mí me pasó y creo que es algo que choca mucho con todos nosotros de los siguientes y es no pero es que los mantras no van con con mi religión y yo no sé si yo estoy diciendo algo que no sé de qué se trata y voy en contra de lo que mi religión me permite los mantras siempre vas a saber de qué se trata y tú puedes escoger el mantra claro que hay mantras de la India que están conectados directamente a sus dioses a Shiva pero a Ganesha a los dioses que ellos tienen pero hay mantras y la mayoría de los mantras son solamente como pensamientos positivos siempre siempre son pensamientos positivos que con ese tipo de connotación en sánscrito tienen una vibración especial en tu ser entonces esto es lo bonito de esos mantras pero tú puedes escogerlos hay mantras solamente para lograr conectarte con la felicidad generar paz generar sanidad hay mantras conectados que los vamos a ver un poquito más adelante que están conectados con cada chakra cada chakra tiene un mantra entonces cuando tú logras vibrar en esa en ese con ese chakra con ese mantra estás liberando la energía estás desquilizando el chakra y estás equilibrando todos los órganos que están conectados con ese específico chakra entonces eso es muy interesante otra cosa súper linda de los mantras es bueno y cómo hago para que sean efectivos ¿cierto? porque es que necesitamos que sean efectivos entonces hay que seguir tres pasos básicos el primero escoger un mantra que hay mantras en sánscrito hay mantras sagrados de nosotros y hay mantras modernos que los llaman ahora que es creado por uno mismo cualquiera que sea escoges un mantra después de que escoges el mantra lo lo conviertes a ti te conectas con él lo tienes que sentir tienes que sentir que es tuyo que es que va conectado contigo y que además es tan suficientemente amplio que lo puedas usar en cualquier momento y que además te acompañe en todo si estás de mal genio dices tu mantra y te calma si necesitas claridad mental y necesitas saber por dónde seguir te concentras te pones en meditación y la claridad mental va a llegar el mantra lo puedes decir en la mañana o la noche obviamente también en la meditación o en un largo plazo de tiempo entonces estos mantras tienen esa posibilidad y entonces escoger el mantra que es con el que uno se sienta conectado usarlo con la respiración es súper importante porque si hay algo importante en un mantra si un mantra no es una repetición de palabras que no que ahí se dice debe ir conectado con la respiración y lo ideal es que tú respiras dices el mantra cuando estás exhalando si es un mantra muy largo de muchas frases porque incluso hay mantras cantados larguísimos lo cantas como una canción y el ritmo de su respiración va a ir a ese ritmo pero la respiración es súper importante y otro tema de los mantras es hay una ayuda que son las malas o japamalas que es este que haz de cuenta que es un un collar ¿sí? de oración para repetir los mantras esta es una manera de ayudarse también para repetirlos no solamente hay este de 108 cuentas sino hay pequeñitos de 21 cuentas incluso no sé si se ve pero de 21 cuentas o de 27 cuentas el importante el el que todo el mundo conoce y el realmente el que uno debería seguir es este este largo que ahora también se usa como igual que pasa con los rosarios de nosotros se usan puestos la gente los usa pero también es un instrumento sagrado entonces se debe usar como tal y tiene su forma de uso entonces si tú te ayudas con la respiración escogiendo el mantra adecuado y usando los conteos va a ser mucho más fácil lograr el objetivo que es pasar de tu consciente a tu subconsciente la información que quieres darle para que te ayude de alguna manera depende del mantra que quieras yo aconsejo empezar con un solo mantra y durar mucho tiempo con un solo mantra mucho mucho tiempo ojalá y fuera el de toda la vida porque es que logras una relación con él entonces se sirve para todo y no se convierte en una palabra que repites solamente cuando te acuerdes bueno hablando quiero explicarles un poquito sobre el japa mala el japa mala tiene hay varios hay unos que incluso se parten como en dos y ponen unas mechitas de estas aquí también y lo hacen con la intención de como también igual que nosotros cuando rezamos el rosario la idea es concentrarse no mirar entonces cuando llegas a esta punta si tienes dos más es porque estás repitiendo de pronto tres malas o tres mantras perdón entonces haces un mantra y llegas al otro que quieres repetir específico por algo por algún objetivo específico entonces puedes hacerlo o simplemente este que tiene 108 cuentas y tiene esta otra bolita que a veces es más grande que los demás y esto significa Dios el gurú el maestro y estas mechitas es la conexión con el universo entonces cuando tú estás usando un un mala la idea la idea es que depende quién lo use si tienes intención de irte por el lado budista ellos lo usan normal muy parecido a como lo usamos nosotros siempre siempre que lo usas y lo utilizas debe ir hacia ti porque tú estás entrando en la energía del mal hacia ti o sea las bolitas no las cuentas hacia afuera sino hacia adentro porque la intención es de que entre hacia tu interior el mantra entonces siempre van hacia ti y si es con los budistas lo hacen con las manos total si son los hinduistas no usan el dedo índice para ellos el dedo índice es muy fuerte ese fuego y no lo conectan con el con el mala entonces lo hacen con este dedo y esto lo dejan libre cuando llegas al al Dios al maestro no puedes pasar por encima o sea no puedes hacer esto porque es una falta de respeto lo que haces es que te devuelves y comienzas sin pasar por el o sea estás aquí llegaste aquí y en lugar de seguir adelante te devuelves y comienzas para no pasar por encima del del pues del gurú y del universo que están por el superiores aún como un respeto si vas a usar un mantra pequeño hay muchísimos hay muchísimos de diferentes pero todos son 21 y es para hacer un mantra es para cuando estamos iniciando porque contar 108 es bien duro entonces es mejor ir como con uno pequeño y con este ir empezando los cualquiera que sea este o este requiere mucho respeto lo puedes poner lo puedes usar pero tú no pasarlo en manos de otras personas porque trae tu energía y tienen tu significado entonces por ejemplo este extremala tiene todas estas son las piedras son volcánicas de Bali y todos estos es cada uno de los chakras y yo lo uso solamente cuando quiero equilibrar los chakras y estos hay muchísimos los más famosos los más reconocidos son los que son en madera que son hechos con semillas de árboles del Tíbet o de la India y también los que son en cristal que es como este que también puedes tenerlo que tú puedes tenerlo con cualquiera de los cristales entonces lo puedes mandar a hacer o los venden ya hechos los puedes tener con amatista o puedes tener con cuarzo rosado o con variedad de cuarzos o simplemente los hay en pasca también no estos son como los que más se usan pero hay de muchísimos tipos de de japa mala el japa mala ¿por qué 108? 108 es un número sagrado para ellos es un número que tiene muchísimos significados muchísimos dentro de de los significados que tiene es que el el 108 si tú multiplicas los nueve planetas incluyendo el último que hace no sé cuánto agregaron multiplicados por los 12 meses astrológicos da 108 108 es el tiempo que necesitas de pasar del consciente donde analizas todo al subconsciente para que la información fluya con tu ser 108 incluso hay los escalones de cuando vas al tibet son 108 pero va más allá también también tiene mucho que ver con el cosmos ellos ellos 108 por ejemplo el diámetro que hay entre el cielo entre el sol ¿cierto? es 108 veces la tierra entonces tiene muchísimos significados en 108 y tiene el significado que para ellos es más importante y es incluso hay uno con toda la parte energética de nosotros ellos dicen algo interesante porque lo comprueban y es que 108 son las conexiones del chakra del corazón todos los brazos que conectan al chakra del corazón con el resto de chakras del cuerpo que son 72 mil entonces es bien interesante todos los significados que tiene para ellos el 108 pero pues tienen los cortos que también los usan cuando están entrenando o para los niños incluso bueno ¿cómo vamos de tiempo? vamos bien bueno otro tema interesante son las funciones que tienen los mantras yo he tratado como de separarlo para podernos entender un poquito más entonces pues primero que todos los mantras tienen la función fundamental que es conectarte con tu alma que es la parte espiritual entonces tienen una función espiritual y es conectarte con tu propio ser eso es lo que hace es el camino es un vehículo que te permite conectarte con tu propio ser te calma te genera paz además tienen otra función para meditar que es una de las fundamentales de los mantras hay muchas maneras de meditar una de las maneras de meditar es con un mantra y además puede ser un mantra usado desde que comienzas a meditar hasta que termina o un mantra usado como lo usa Chopra Chopra usa mantras al comienzo y al final sobre todo al comienzo para poderte conectar que sea más fácil conectarte y no seguir enredado con nuestros pensamientos porque ya sabemos yo creo que todos aquí ya lo saben que el cuento de que meditar es con la mente en blanco es imposible yo creo que ni los gurús maestros y demás entonces para nosotros si es mucho más fácil llevarlo a la vida real con un mantra si tú dices un mantra si empiezas a recitar un mantra concentrado respirando como es que tiene mucho que ver con lo que le enseñan a la meditación es respira conéctate con tu respiración y te va a llevar a meditar a entrar a tu meditación más fácil con un mantra es lo mismo porque tú estás repitiendo una palabra una frase y esa frase te lleva o esa palabra te lleva a desconectarte más fácil de los pensamientos incluso si estás meditando comienzas con un mantra terminas o continúas en silencio solamente con tu respiración pero vuelven los pensamientos que además de que es importante dejarlos pasar no controlarlos porque si no te enloqueces no dejarlos pasar como las nubes entonces simplemente vuelves a un mantra y vuelves y repites no sé cinco veces para que te permita salirte del pensamiento y seguir con tu meditación el mantra el mantra también te permite tener claridad porque una vez tú tienes un mantra propio y no sabes cómo manejar una situación dices tu mantra y eso lo que hace es que te saca de tus pensamientos de tus miedos de tu estrés y repitiendo tu mantra te centra tu yo cuando uno ya logra eso con el tiempo realmente entiende por qué funciona porque cuando uno lo dice entonces si estoy no, no, no me invade la angustia lo repito y eso te centra te lleva tu yo y tu yo siempre es amor siempre es paz siempre es serenidad no importa lo que sea entonces te va a centrar y te va a acompañar es que el mantra es como un compañero que llamas y te acompaña en el momento que tú lo necesites obviamente que los mantras también se dicen con 108 y es obviamente un tiempo largo para decirlo desde 15 20 minutos a una hora o seguir continuamente pero también un mantra lo puedes decir en el carro la idea de un mantra es que sea parte de tu vida entonces lo puedes repetir en el carro y te mantiene calmado lo puedes puedes poner mantras en tu playlist y los pones en el carro y no te imaginas aunque tú no entiendas qué dice te genera una paz una tranquilidad ya tú teniendo qué mantras quieres de acuerdo a tus convicciones entonces tienes un playlist que te genera una paz increíble entonces es como tener los mantras como parte de la vida diaria eso es lo que me parece que para mí fue importante haberlo vivido en Bali porque ya verlo y vivirlo y sentirlo es un escenosis y lo puedo usar en mi día normal no me tengo que encerrar o ser una maestra para esto o encerrarme una hora o cómo hago no es parte de tu vida lo vas manejando como parte de tu vida como pones un playlist de la música que te gusta tienes uno de mantras y los pones cuando necesitas calmar o repites tu mantra o te vas a tu casa ya calmado quieres meditar y comienzas con mantras entonces es interesante hay mantras en sánscrito que son los primeros que se llamaron mantras y que salieron de la India y los que llamamos en sánscrito pero también hay otras clasificaciones que existen y es los mantras sagrados que son los mantras cristianos los mantras de otras religiones que también están ahí y que si no estás tan convencido de querer hacer un mantra en sánscrito nosotros hacemos mantras los católicos hemos hecho mantras toda la vida y hemos meditado siempre así de sencillo no los llamamos mantras no pero son oraciones sagradas entonces dentro de los mantras que se cuentan hay muchos tenemos el Padre Nuestro son mantras y nosotros lo podemos de hecho si tú analizas ¿qué hacen los sacerdotes? meditar con mantras cuando rezas todo el rosario estás haciendo mantras estás repitiendo una oración sagrada muchas veces que tiene un significado especial para ti incluso la palabra main se convierte en un mantra entonces es simplemente cuando tú necesitas conectarte tú buscas qué tipo de conexión necesitas y conectarte contigo y básicamente todas estas tendencias tendencias a tener como herramientas para ayuda son increíbles porque no pelean con nada no te están llevando a que tú seas quien no sé a que tengas que seguir ninguna religión simplemente son herramientas que tú usas para tu vida y que te ayudan a conectarte con tu ser que es amor puro entonces esa conexión pues va de la mano con Dios entonces por eso los mantras sagrados cristianos también existen en la cábala también hay pues mantras sagrados si hablamos de Jesús ahorita los vamos a ver cuando les muestro los mantras también entonces esas otras mantras y los otros mantras que han salido en los últimos años se llaman mantras modernos y son los mantras que tú creas que tú haces para ti que van conectados contigo y que solamente tienen un significado para ti y ese significado es tuyo entonces ahí hay que hacer un trabajo adicional que no se hace con un mantra sancrito o con un mantra sagrado que es diferente porque el tienes que crear entonces tienes que crear esa vibración porque lo importantísimo importantísimo de un mantra es que no solamente sea una palabra positiva que te conecta a ti sino que además vibre contigo porque si no vibra contigo no llega al subconsciente se queda en el consciente ¿y qué pasa en el consciente? son pensamientos todo lo vamos a evaluar todo lo vamos a juzgar todo lo vamos a analizar necesitamos salirnos de ahí para que realmente te conectes con tu ser y esa es la única forma es vibrando con el mantra entonces necesitas hacer como un proceso de escoger la palabra correcta que tenga un significado para ti que detengas fe y empiezas a hacer un proceso de encontrar incluso un sonido un sonido específico para ese mantra que estás haciendo yo recomiendo no crear un mantra muy largo porque entre más largo más difícil crear como un ritmo llamémoslo así porque los mantras tienen ritmo OM tiene ritmo cuando tú lo dices y tiene forma de decirlo y tiene vibración específica para decirlo entonces necesitas que tu mantra tenga todo esto tenga la conexión contigo tenga la fe que tú le vas a dar seas disciplinado en usarlo siempre y fuera de eso tenga una vibración especial que tú la vas a sentir tú la sientes tú te pones las manos en los oídos dices tu mantra y tú lo sientes vibrando en ti y eso es lo que tiene que ser un mantra entonces es súper importante que esos mantras modernos no se conviertan en frases afirmativas ojo con eso porque es que las frases afirmativas que ahora están súper de moda todos las ponemos en todas las en todas nuestras redes sociales son muy buenas no digo que no son muy buenas pero tienen otra función totalmente diferente todas estas afirmaciones que tú dices son afirmaciones que te ayudan a desconectarte de una situación específica o a conectarte con una situación con un pensamiento específico que quieras pero un mantra es totalmente diferente un mantra es es también una frase positiva o una palabra positiva con una connotación de vibración muy alta entonces no es solamente una palabra que repites y dices sino que tienes que conectar con la vibración de esa palabra para que funcione no es una frase que pones una afirmación no la podemos nunca los podemos conectar a los dos son muy diferentes bueno ya hablando todos un poquito explicándoles sobre los mantras yo tengo quiero mostrarles algo y son diferentes mantras traté de escoger hay tantísimos traté de escoger uno que probablemente para muchos ya sea muy normal lo usan siempre pero para otros no son muy comunes pero donde trato de explicar sobre todo cómo hacer que vibre no tanto qué significan sino cómo hacer que vibre en ti y hay otros que de pronto están tan comunes para gente que hace yoga tienen más connotación que otros y tenemos los mantras sagrados algunos con unos ejemplos pequeños como para entender lo que les acabo de explicar y al final tratar de yo también les puse en esto que si lo pueden tomar después puse muchos links con muchos mantras para que los puedan bajar a su playlist para que puedan escoger uno o varios y los puedan usar entonces al final si tenemos un poquito de tiempo pues ponemos un mantra y lo tratamos como de conectar con nosotros para ver cómo funciona como para mirar realmente cómo es el trabajo con un mantra los mantras son disciplina esto no es una tarea de hacerlo de vez en cuando hay mucha gente que no está mal tampoco porque son métodos que tiene un mantra para cada cosa yo creo que una persona que tiene mucha experiencia en eso en ese proceso está muy bien pero si uno está empezando en esto es mejor tomar un mantra apropiarse de él amarlo conectarse y luego ya si quieres vas incluyendo otros mantras porque si hay personas que tienen un mantra para cada cosa quieres sanar algo quieres equilibrar tu energía quieres conectarte con tu ser quieres meditar más fácil entonces usas mantras distintos no quería como solo hablar de cómo se dice un mantra sin saber ni siquiera cómo se escribe porque los mantras en sancrito son bien bien complicaditos entonces es mejor como verlos al menos y poderlos entender entonces aquí está básicamente un poquito lo que les había dicho de los tipos de mantras los escritos que son en lengua sagrada de la India que son utilizados por los hinduistas y budistas y algunas otras religiones del oriente los sagrados que están algunos están en arameo que es el lenguaje de Jesús otros en hebreo y otros en nuestros idiomas que se han ido aplicando en inglés en español pero pues son mantras sagrados que están hechos así para para repetirlos de esa manera y los modernos que son palabras o frases creadas por cada persona como les decía pues deben estar supremamente conectados con cada uno y tienen un proceso diferente para que realmente logre la vibración que se necesita para que traspasen tu mente y lleguen a tu ser a tu alma a tu energía vital porque eso es una cosa súper importante no es solamente como que la parte espiritual sino la parte de energía vital tuya el prana que se conecte contigo y esas vibraciones son las que hacen que haya una sanación que haya una calma que haya un equilibrio entonces sí es muy importante que este mantra tenga una conexión muy importante contigo bueno estos son algunos de los mantras en sánscrito hay miles yo solo escogí algunos que me parecen importantes obviamente quiero empezar con el que todos en accidente conocemos me parece que es importante tenerlo en cuenta porque finalmente OM OM para para los mantras suscritos de la India y del TID son son la base para muchos otros mantras casi muchísimos empiezan con OM y siguen con muchísimas frases o palabras más es una sílaba sagrada que lo importante aquí es cómo se pronuncia nosotros cuando uno está empezando esto intenta siempre decirlo como OM y si tienes vibración si tú lo dices como OM vibra pero si tú lo dices OM y alargas la A y la O la alargas OM y terminas con la M que es una letra muda obviamente tú sientes la vibración tú te pones las manos en los oídos y sientes la vibración porque la O está conectada con toda la parte del plexo solar del estómago desde ahí empieza a vibrar la O y la M vibra con el cerebro con las dos últimas chakras que también se llaman OM entonces vibra con las células del cerebro entonces si tú pronuncias bien el mantra el mantra conecta toda la parte desde abajo de tu interior hasta llegar al cerebro pasando por todo el resto del cuerpo cuando estás tratando de sonar algo o traspasando toda la barrera mental para llegar al subconsciente y conectarte con tu alma las funciones hay muchísimas funciones hay muchísimos significados para OM básicamente los hindúes y los budistas lo usan mucho para conectarse con la divinidad con el universo ya esto les acabo de explicar la O hace una vibración en la caja toráctica y en el estómago muy fuerte y la M es una vibración que tiene que ver con los nervios cerebrales entonces te generan una paz increíble hay una cosa increíble con el OM y es que el OM es como tiene un poder sedativo cuando tú lo repites por mucho tiempo te permite concentrarse te permite tener una introspección por el poder sedativo que tiene esa vibración en ti obviamente como es tan pacífica como como se genera tanta calma armoniza tu cuerpo armoniza tu energía te da seguridad te da paz y obviamente aumenta un nivel de concentración total es muy fácil cuando tú haces este mantra empezando una meditación es mucho más fácil que si lo intentas hacer solo en silencio entonces básicamente este mantra es muy bueno ayuda a gestionar tus emociones cuando te sientes como la idea del mantra es que sea parte de ti como un amigo que llamas a todo ahora cuando lo necesitas entonces lo chévere de esto es que te pueda como si estás nervioso recurres a él si necesitas calmarte recurres a él entonces es muy bueno para gestionar las emociones en la parte de abajo yo les puse un link ahora lo voy a poner porque no quiero como interrumpir la información pero es un link donde ustedes pueden sentir realmente como es la vibración de este mantra si siguen este link con este mantra en 10 minutos es impresionante la sensación que tienes al hacer el mantra porque está hecho perfecto como se debe hacer hay otro mantra que a mí me encanta lo puse porque a mí me encanta se llama el mantra de la sanación sirigatri mantra se llama y es también se conoce con los nombres cuando tú lo buscas por todos lados es ramadasa y ya ahí sale y hay muchos artistas que lo cantan es un mantra a mí me encanta tiene que ver con la sanación y es muy fácil hacerlo porque generalmente lo puedes hacer con mudras o sea con movimientos de los dedos no tiene un orden tú puedes empezar con el normal y vas siguiendo cada vez que dices ramadasa vas generando la energía y te ayudas con eso es una manera de hacerlo pero otra manera es simplemente repetirlo y repetirlo desde adentro no es rama rama y tú vas sintiendo la vibración si hacen el ejercicio en este momento y repiten rama rama vas sintiendo como entra en tu cuerpo esta vibración porque pues aquí viene otra de las razones por qué es tan potente todas estas palabras o sí sílabas el ra está conectado con el sol ma está conectado con la luna da es la tierra sa está conectado con el infinito pero para recibir del universo lo que tiene para darte el siguiente sa es para conectarte y atraer hacia ti lo que el universo tiene para ti el sa el se es la totalidad es el es todo es el universo es Dios es todo es conectarte con ese con esa totalidad soul es tu identidad eres tú es el yo y hang es la vibración del infinito es donde terminas como la vibración total básicamente te ayuda tiene muchas funciones acá solamente puse una así es la primera ra te conecta con la energía vital ma te conecta con la receptividad te permite estar alineado y recibir información cuando necesitas entrar a hacer un curso aprender muchas cosas tú puedes repetir solamente ma y te conecta y te alinea con la receptividad el da que es la tierra obviamente pues te conecta con la tierra te conecta con la fortaleza sa te eleva y te permite como estar conectado con el infinito desde muchas áreas el otro sa es diferente es que tú atraes el universo hacia ti y la totalidad puede ser la conexión con Dios con tu ser interior y el so es porque todo esto conlleva que lo traigas hacia tu yo interior hum es una vibración potentísima que es creación entonces todo esto lo que estás haciendo es creando un círculo de energía para sanar tus células para sanar tu interior para sanar todo lo que tus partes emocionales y tus partes físicas aquí están las funciones obviamente recoge todos los ocho estos ocho sonidos recogen y estimulan el suje de energía en el canal energético y era lo que te estaba diciendo te ayuda a equilibrar te ayuda sobre todo lo que les explico acá como trae balance como te entra y estimula todo el canal energético en nuestro cuerpo lo que hace es que inunda de nueva energía todas las células del cuerpo y la renuevan entonces aquí hay un tema súper interesante porque cuando hablas de sanación en un mantra no puedes esperar que el mantra sea una curación es muy diferente una curación a una sanación cuando tú estás esperando una curación estás entrando a un proceso de tratamiento para que te cures de algo aquí es un proceso de sanación que sin necesariamente estar enfermo o tener alguna enfermedad deberíamos siempre entrar en un proceso de sanación para liberar las células de cargas energéticas para sanar ciertas partes del cuerpo en un proceso natural entonces eso es lo que hacen este tipo de mantra sintoniza el alma con las vibraciones del universo que es puro entonces te te revitaliza y obviamente te genera un bienestar emocional porque empiezas a equilibrar todo también les puse un mantra con este un link para escuchar un mantra es muy lindo espero que les guste no sé si vamos a tener tiempo de ponerlos pero ahí los dejo este es otro mantra muy interesante a mí me encanta sad man es el que yo uso porque es la verdadera identidad en ti o sea lo que eres tú tu yo interior que honestamente es amor y para mí que soy católica pues es tener a Dios dentro de ti es encontrar tu verdadera identidad siempre siempre entonces ¿qué haces con este mantra? invocas tu verdadera identidad que es el poder de Dios como verdad absoluta entonces y no importa el Dios que sea o sea si lo estás cantando a un hindú es tu Dios pero si es para nosotros pues es nuestro Dios es el amor divino que hay en ti es conectarte con esa verdadera identidad que siempre 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 es buena y siempre es serena y siempre es pacífica y siempre es amorosa entonces es siempre repetir y ya sabes que te estás conectando con tu verdadero yo entonces cuando salen todos estos monstruos de mal genio de rabia envidia desesperes solamente comienzas a decir y ya empieza la energía a conectarse directamente con tu verdadera identidad las funciones pues aclara la mente y orienta tus acciones ¿por qué? porque cuando tú repites este mantra muchas veces simplemente te permite después tomar una decisión correcta saber para dónde es porque estás recurriendo a tú es como cuando le decían a uno pero escucha su instinto escucha su instinto que le dice lo que tiene que hacer básicamente es y esto simplemente es un camino un canal un recurso que tienes para escuchar su instinto recurre la verdad que tienes dentro de ti lo que te hace sentir seguro te ayuda a tomar buenas decisiones dirige la atención hacia lo importante hacia lo amoroso deja de lado las rabias los odios y te conecta contigo con tu yo interior que siempre es amoroso y tiene un tema interesante acá cuando pongo acá purifica el tiempo y el espacio completamente porque trae el poder de Dios en ti es porque hay en en la India o en bueno en Indonesia en Bali yo lo vi en Bali pero es algo que viene del yoga hay una manera de saludar también así como existe la que todos conocemos que ponemos las manos ¿cierto? que lo que dices es este mantra pones las manos así y dices Sat Nam en Bali utilizan mucho esto todo el mundo empezando que todo el mundo tiene esta reverencia para cuando vas al supermercado cuando te encuentras con alguien en la calle todo el mundo te saluda con las manos aquí y dicen una palabra valinesa que significa lo mismo de Sat Nam y Sat Nam que significa cuando tienes con las manos así es un significado super lindo porque significa mi divinidad interior honra tu divinidad interior entonces es super lindo porque realmente lo que hace es que purifica el espacio cuando esa es la intención que yo les da cuando te saludan de esa manera donde te están honrando tu divinidad te aceptan y te respetan tu divinidad interior entonces todo el ambiente cambia la energía cambia y para ellos es como un respeto hacia la otra persona hacia su ser no hacia la mente y la actitud y el ego de la otra persona sino lo bonito que ella tiene dentro de sí no importa si ella misma la persona lo conoce o no pero es honrarla entonces cambia esa intención de la persona cambia la intención del ambiente la energía cambia entonces eso es muy bonito porque ese yo interior siempre es sabio el mío el de cualquier ser humano es sabio entonces si tú lo honras estás llegando a una parte bonita de ese ser otro de los mantras súper importantes es Om Mani Pad Maham es súper conocido porque es el el mantra de los budistas tiene muchísimas muchísimas connotaciones es básicamente la unión entre el método y la sabiduría es lograr la iluminación que para ellos es importante y tiene muchísimas funciones acá traté de generalizarlas Om en este en este mantra significa generosidad ma disciplina es como otra visión que ellos les dan mi paciencia paz entusiasmo me concentración y Om sabiduría cuando tú lo repites estás atrayendo todos estos beneficios a tu vida la generosidad la disciplina la paciencia la entusiasmo la concentración y la sabiduría total para tenerlos todos dentro de ti pero además purifica el cuerpo cada uno de esos tiene una purificación diferente la mente el cuerpo las emociones la sabiduría y bloquea ciertos elementos negativos que tenemos con nuestra mente entonces el orgullo el mar bloquea la envidia para que no sientas eso o cuando estás con muchos prejuicios repites paz porque no tienes que repetirlo todo puedes repetirlo también independiente o puedes repetirlo completo y logras una totalidad de una sabiduría en este mantra este otro que también comienza con OM es OM NAMA SHIVAYA es el mantra más importante de los hinduistas y ese mantra es un saludo a SHIVA es más conectado con uno de los dioses de ellos que ese dios tiene una connotación que te pasa de la oscuridad a la luz entonces obviamente tiene sus significados también cada una de estas sílabas te conecta con los cinco elementos del cuerpo humano que todos que existen conectados con la energía de nosotros que es la tierra el fuego el aire el agua y el éter y sus funciones obviamente son conectarse con la diosa SHIVA y permitir que ella obre en ti para crear la luz dentro de ti ¿no? yo aquí les dejo unos links con otros mantras muy lindos cantados y ciertos mantras que incluso se hacen con se dice el mantra y el resto es cantado en inglés por ejemplo o el resto es cantado en español pero el mantra se mantiene en sánscrito y el resto se explica cantando y son súper lindos súper relajantes súper amorosos y ojalá les gusten los voy a dejar para ustedes aquí hay una cosa que me sale un poquito de esto pero me parece súper importante y es hablar del equilibrio de las chakras con los mantras aquí los podemos ver cada chakra tiene un mantra entonces cuando queremos equilibrar cada chakra solamente tenemos que repetir el mantra entonces si vamos a repetir el primer chakra que tiene que ver con la tierra que está en la base de la columna que es el muladara chakra tú repites lam pero no lam sino lam y lo dejas vibrar y te aseguro que no solo equilibra equilibra el chakra también equilibra absolutamente tu mente tu energía tu son muy lindos y los puedes repetir independientes los últimos dos mantras de los chakras del del tercer ojo pues del tercer ojo y de la corona es el mismo y es muy interesante porque lo que dicen es que de todas maneras como conectan con las células también del cerebro y es por donde entra la energía divina por la corona desde que nacimos y por donde sale tu energía entonces está conectada con el mantra más potente y estos son todos lo más importante es la vibración la vibración que le das a cada mantra no hay que pensar tanto no lo pasemos por la mente no le demos tantas vueltas dejemos que vibren nosotros y te aseguro que es muy bueno los mantras sagrados voy a pasar muy rápido ya hablamos son los mantras que tienen que ver con las religiones nuestras los que no se sienten tranquilos haciendo un mantra en sánscrito hay mantras sagrados que repetimos siempre y hay otros que si quieren hacerlo en arameo que es la lengua de jesús es este muy lindo que se llama maranata y es ven señor jesús nosotros lo decimos en español pero si lo quieres decir en arameo existe y es maranata amén en habreo que ya lo conocemos todos que es así sea y también es un mantra que podemos decir para muchas cosas de hecho nosotros los católicos lo usamos hay uno muy interesante que es este es hey hey para la cábala de los judíos significa amor incondicional de dios y para los hebreos significa gracias que dios te da para hacer la voluntad de él en ti o su voluntad gracias que dios gracias que dios te da para hacer tu voluntad y allí significa ojo observado hay otros mantras cristianos de los que hablábamos las letanías con mantras y repetimos y las hacemos también con un ritmo y con una vibración especial y con una concentración una fe especial ya hablan de los mantras modernos este es un mantra que me parece muy lindo como un ejemplo para que cada uno pueda crear el suyo que no tiene que ver nada con religiones que es va contigo con tu alma con tu espíritu con tu fe y lo puedes crear no tiene que tener una razón de ser no tiene que tener ninguna explicación ni siquiera para ti lo puedes decir con una sola palabra con muchas que signifiquen muchas cosas para ti lo importante es la fe con lo que lo hagas la conexión interior que logres con él y como logres hacer lo que vibre contigo y eso es con un ritmo y un sonido específico que le de este es un mantra que lo oí en una de mis profesoras en Bali ella es balinesa y hace unos mantras divinos con cuencos pero antes de hacerlos con cuencos que es con sonidos específicos ella hace su mantra propia y lo comparte con todos y su mantra es yo soy amor y el amor está en ti lo dice en balines pero significado yo soy amor y el amor está en ti y es y si tú lo analizas es también recurriendo a su a su ser interior que es amor hay un mantra muy interesante que está en sánscrito y en español y es casi lo mismo lo usa mucho Chopra y es so también tiene mucha vibración y significa yo soy y es volver a tu es exactamente lo que el mantra realmente tiene como función principal y es hacerte conectar con tu ser a permitirte ayudarte a pasar de la conciencia a la inconsciencia para poder llegar a tu ser interior a tu divinidad a tu alma y además se llama como el sonido de la respiración porque se hace con la respiración exactamente dices so cuando respiras so hum y sueltas el hum hasta donde ve tu respiración entonces también lo llaman el sonido de la respiración bueno ya llegué al final les quiero compartir voy a mirar voy a salirme de acá un momento cinco segundos me voy a robar de ustedes si está bien para ustedes quiero ponerles un mantra para que para que lo sintamos a ver y va a ser un pedacito del mantra pero por lo menos para que lo sintamos y podamos como experimentar quería pedirles un favor si pueden cerrar los ojos y tratar de llevar el ritmo de ese mantra con su respiración pacíficamente no vayan en contra de lo que van sintiendo porque lleva diferentes ritmos y lleva el ritmo también basado mucho como en como en en la experiencia que tú tienes este mantra se puede es se puede cantar y recitar en muchos ritmos más rápido más despacio más suave entonces este es uno de ellos que Gracias. Voy a ponerles un poquito de este, que es el de Ramada Sasa Seisou. Gracias. 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 Bueno, Guillermo, yo quiero agradecerte. Me da pena con todos. Me pasé unos minutos y más. Todo lo que necesiten estoy a un WhatsApp de texto. Gracias. Me pueden llamar, me pueden mandar sus dudas, sus inquietudes, con mucho gusto las respondo. Básicamente mi intención no es nada más sino compartir información que he ido aprendiendo de mantras, de mudras, de pranayama, que es todo lo que tiene que ver con la energía vital y respiraciones y toda la parte espiritual que va conectada con esto, ¿no? Entonces, nada más quiero agradecerles por tu tiempo y Sadmam para todos.